Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir Tan dura, 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 que es tan dura, mano arriba, porque tú te ves bien Tan dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla en tu pie Tan dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Tan dura, yo te doy un 20 de 10 Tan dura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caerle Ese perfume se siente en el aire Alguien como Argentina, tú me estás en los Buenos Aires La poderosa, medio escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir